Gana dinero en víspera de Año Nuevo en Liga Bounty Casino con nuestro sorteo de $45,000 en efectivo. El 31 de diciembre de 5 de la tarde a la medianoche solo tienes que jugar en tu mesa de juego o en tu máquina tragamonedas favorita con tu tarjeta del Summit Club. 35 afortunados ganarán $1,000 cada uno. A la medianoche, 5 afortunados ganarán $2,017 en efectivo. El sorteo de $45,000 en efectivo de víspera de Año Nuevo en Liga Bounty Casino en Porterville.